Ok, dale play A mis 16 Anhelaba tanto Un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos Se encontraban en la misma situación Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti Yo, Néstor G Me complace presentarles a El Combo Imbatible En Duocop Diver Show Display Con la música Que te llega al corazón Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Era tan diferente Sí que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Tú eres la tristeza Tú eres la tristeza Y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos El combo imbatible Cooper Show Display Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día Desde ese día hasta hoy Soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco ¡Wow! Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya Querida No me has sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Oh ven ya Querida Piensa en mí solo un momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Que no me sienta nada bien la herida Y lo que he pasado yo sin ti Oh ven ya Oh ven ya Oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh querida Oh querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida Por lo que quieras tú más Ven Más compasión de mí Tú ten Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver En sesión, DJ José, el auténtico de Guayana, DJ Ender, DJ Darwin, el máximo nivel, DJ Darwin. Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives, revendando según tú, todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Llevo, con tristeza en mi espalda, yo creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó. Sosteniendo lo poco que se salvo, de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz, o me voy, o te vas. Le conversé de ti, y de mis añoranzas, le conté de tus besos, y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas. De aquellos que vivimos, y que hoy se ha vuelto nada, le dije que es posible, que a mi nadie me quiera, porque he intentado, vivir a mi manera. Porque me he negado, a pagar el tributo, de bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo. Que a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído. Y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensivo, solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío. Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torneo. Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torneo. Lloverá, y ya no seré tuya, seré la gata, bajo la lluvia, y maullaré por ti. Amor, tranquilo, no somos una mantequilla para nadie. A mis dieciséis, anhelaba tanto un amor que no llegó, siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi, como iban cambiando su manera de vivir, todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Y a esa edad, todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tanto fui un loco, un soñador no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos, acurrucarte entre mi pecho. Y decirte la verdad. Y decirte la verdad. Estoy cansado, de engañarme, pensando, que te he olvidado. Más ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora me han caído. Te estoy sintiendo, no cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así. Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte. Si de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz. Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar, tu nombre, tu nombre. Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser, sin poder evitar un lamento de amor sin fin. Y aquí estoy esperando por ti, sin poder entender que te hizo la falta de mí. Y aquí estoy, quiero verte por ti. Te decides volver y creer que es posible empezar una vez. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame. Yo luché contra el amor que yo tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. No me vuelvo a enamorar, totalmente ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción me ha dejado un mal sabor. Me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, totalmente ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, porque esta decepción me ha dejado un mal sabor. Me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Ya jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas así. Se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó. Como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Pero ahora solo ella y tú, ni te acuerdas de mí. Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción, si sientes su mirada apuntando al corazón. Si nada es normal, y vas como al revés, y todo gira, gira, gira. Y empieza la partida, si guardas en tu sueño, un sitio para ver. Si esperas con la noche, como empieza amanecer. Si tu imaginación, ya no te deja respirar, y prende fuego, fuego, fuego. Entonces no hay remedio. El combo imbatible. Ay, 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 es el amor quien llega. Ay, 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 despierta que se va. Él es el único mágico que voló. Si es el amor apuesta todo a ganador. Ay, 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 permite que te atrate. Ay, 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 puedes ser un ladrón. Él es el único pícaro cínico. Si se presenta una batalla, sale siempre vencedor. VIVA SHOW DJ José, el auténtico de Guayana. DJ Ender, DJ Darwin, el máximo nivel. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien, que yo estoy convencida. De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez. Una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. VIVA SHOW DISPLAY Es que hoy y siempre, yo te quiero conmigo. Necesito cuidado, necesito de ti. El combo impatible. El combo impatible. No hay que sentir, no hay que súper. De que ser, no me lo undergoing, no me lo voy. No hay que coser. No hay que elegir, de que me lo voy. No hay que elegir. Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Producciones Gustavo Music Producciones Richard Goa Memes Mez Tu página mi querida El Rincón Musical de Tito Diver Shows Antes de que te vayas Déjame mirar El Combo Impatible Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré Perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre me diré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabo Y lo perdí DJ José José El auténtico de Guayana DJ Enver DJ Darwin El máximo nivel Tu amor Tu amor Me ha robado la calma Se ha metido despacio Y sin miedo Me ha quitado la calma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después de beber Después de beberme Y a pesar de todos Y a pesar de todos Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No fuera Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses Fueron El principio Y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero Porque ya no te quiero No sé por qué motivo El 22 del mes El 22 del mes 12 abominase A un ángel más hermoso Que el amanecer Llegan ramos de rosas Más regados y cosas Como muestras de amor Como muestras de amor Es un ángel que bendijo Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado Desde el cielo azul Con la venia del eterno Para hacer la luz Que ilumine mi sendero Para hacer mejor Su amor Es un ángel que ha llegado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Es un sueño Que se ha vuelto realidad Y es flor Con perfume Acá su aroma O el solamente amor Hay de a mí Quizá María Ahora es que empezó a crecer Cabeza inquieta y guapa Un poco más que ayer Se volvió corazón Porque más tratesuras No le dejan hacer Luisa María Luisa María Ahora se vuelve tu mujer Se vuelve más hermosa Que el atardecer Ha cumplido otro año Va subiendo el peldaño Que la hará florecer Es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Con la venia del eterno Para hacer la luz Que ilumine mi sendero Para ver mejor El amor Es un ángel Es un ángel Que ha llegado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Es un sueño Que se ha vuelto realidad Y es flor Con perfume Que me ha pasado Solamente amor Y es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Luisa María Luisa María Luisa María Eres el amor 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 Y eres el ángel Que ha llegado A mi soledad Luisa María Oh, Luisa María Oh, Luisa María Oh, Luisa María Eres el amor El amor El amor El amor Y eres el ángel Que ha llegado A mi soledad Luisa María Oh, Luisa María Eres el amor Eres el ángel Eres el ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Luisa María Oh, Luisa María Oh, Luisa María Eres el ángel Eres el ángel El amor El amor Eres el ángel Que ha llegado A mi soledad Para hacerte Te hiciste Besar La felicidad Y es un sueño Que ha llegado